He creído soñar, pero es verdad, al fin soy tuya. Tuya, tuya, cariñosamente, tuya, dulcemente, así. Tuya, amorosamente, tuya, solamente, así. Y por siempre tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico, poder vivir unidos. Tuya, de pasión rendida, tuya, por la vida, juntos, hasta el fin, para siempre tuya, así. ¿Sabes qué? Mira. Ya vamos a comprar la cementera, por el precio que te pides. Tengo que convencer a mi padre, pero está casi, está hecho. ¿Has visto, Mateo? No, no. Otro, no, bien. ¿Qué ha pasado? Tuya, te cierra la puerta, ¿verdad? Tuya, solamente, así, por siempre, tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico. Tú sabes disparar, ¿qué haces con una pistola, con los gatos del callejón? Va, que no, que no quiero, que yo nunca he disparado. Mira, solo hay una bala. Si gano, me quedo tus propias. Matido, por favor. Mira, deja eso. Si lo haces sin duda, después, me quedo tus grupos, hasta el fin, para siempre tuya. Así. Gracias por ver el video.